¿Qué tal amigos? Les habla su amigo... Bueno, ustedes ya saben quién les habla, ¿verdad? Les habla su amigo Cachirulo. ¿Saben a lo que he venido hasta aquí? Pues nada más ni nada menos que a contarles la famosa historia de El Gato con Botas. El Gato con Botas, un cuento muy hermoso y lleno de ingenio. ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? Pues entonces escúchenme bien, amiguitos, porque ya comenzamos. Había una vez un viejo molinero que al sentirse cansado por tantos años de trabajar, decidió heredar a sus tres hijos. Pero como muy poco tenía, muy poco podía repartirlo. Por lo que al hijo mayor le dio el molino para que lo siguiera trabajando. Al hijo segundo le dio el asno que poseía para que acarreara leña del bosque. Y al hijo menor, que era un buen muchacho llamado Pedro, solo le regaló un precioso y enorme gato. ¡Pobre hermano Pedro! ¿Y qué vas a hacer para ganarte la vida teniendo únicamente un gato? Puedes poner a tu gato a cazar ratones y venderlos en el mercado. A ver quién es el tonto que te los compra. ¡Búrlense si quieren! Pero si mi padre me regaló este gato, lo conservaré como un recuerdo y lo querré como si fuera un tesoro. Pues de mucho te va a servir. Yo, como hijo mayor, tengo el molino que produce buenas monedas de plata si se sabe trabajarlo. Pero tú... Y yo tengo mi fuerte y noble asno que puede cargar muchos haces de leño desde el bosque. Los que bien vendidos en el pueblo me producirán mis buenas monedas de cobre. Pero tú, pobre hermano Pedro... No se preocupen por mí. Me iré a recorrer el mundo en busca de la fortuna llevándome a mi gato. Y si la suerte me ayuda, volveré rico y poderoso. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Enseñando a bailar a este animal? Cuidado, lo has enojado, Marcelo. Oye como maulla furioso. Es un gato orgulloso como su dueño. Adiós hermanos. Volveré dentro de un año y entonces les prometo que no me burlaré de ustedes como ahora lo hacen conmigo y con mi gato. Adiós. Adiós señor del gato flaco. Miau, miau. Y Pedro, llevando su gato bajo el brazo, se marchó muy triste en busca de la fortuna. Caminó varios días hasta llegar a un pueblecillo muy alegre. Cansado, se sentó a la sombra de un árbol antes de proseguir su camino. Miau, miau. Miau, Pedro. Miau, Pedro. ¿Eh? Me pareció escuchar mi nombre. No me huyes más, gatito, que no me dejas oír bien. Fui yo quien pronunció tu nombre, amo Pedro. ¿Qué? No es posible. Los gatos no hablan. No puede ser tú. Los gatos no hablan, pero yo sí. Mírame y escúchame. Estoy hablando. Y no digo miau, sino que digo ánimo. Ánimo, amo Pedro. Ya verás como todo se va a arreglar y volverás a tu pueblo como les dijiste a tus hermanos. Rico y poderoso. Mi hermoso gatito, puedes hablar. Ya no estaré tan solo como antes. Podré charlar contigo y contarte mis penas. Olvídate de tus penas, que de hoy en adelante todas serán alegrías. Ya lo verás. Yo te ayudaré, pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. Lo que tú digas, está bien. A un gato que habla hay que obedecerlo, porque esto no puede verse todos los días. ¿Qué deseas que haga primero? Pero, antes que nada, ir con el zapatero de este pueblo y encargarle que haga unas botas a mi medida. Como tendré que caminar mucho para hacer lo que pienso hacer en tu ayuda, necesito unas buenas botas que cubran por completo mis patas. ¿Un gato con botas? Qué curioso. Con mucho gusto lo haré, gatito. Pues entonces, en marcha, que no podemos perder el tiempo. ¡Vamos con el zapatero! Pedro llevó a su gato con el zapatero del pueblo, quien en un momento fabricó unas hermosas botas relucientes que el gato se calzó inmediatamente. ¿Te gustan tus botas, amigo gato? ¿Están cómodas? ¡Muy cómodas! Con ellas podré caminar leguas y más leguas sin cansarme y sin herirme las patas con las espinas y guijarros de los senderos. Ahora, vete a una posada, alquila un cuarto y espérame ahí hasta que yo regrese. Te aseguro que te llevaré buenas noticias. ¿Pero a dónde vas? Ah, ya lo verás. No me hagas preguntas y haz lo que te digo. Nos veremos esta noche. Pedro se fue a la posada del pueblo y esperó ahí a su gato con botas. Mientras tanto, éste se fue al bosque, cazó a un enorme conejo y metiéndolo en un saco, se dirigió al palacio del rey. Te digo que necesito ver al rey inmediatamente. ¿Un gato que habla? No puedo creerlo. Esto es imposible. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Me estoy volviendo loco! Te suplico que no des tantos gritos y que me conduzcas inmediatamente ante la presencia del rey. ¿Qué pasa, guardia? ¿Por qué das esos gritos? ¿Acaso están atacando el palacio real? No, capitán. Algo peor. ¡Un gato que habla! ¡Un gato que pide ver a su majestad el rey! Estás loco, guardia. ¿Acaso me quieres decir que este extraño animal que está aquí frente a nosotros, calzado con unas pequeñas botas, te ha hablado? Sí, señor capitán. No tiene nada de extraño. Si ustedes los hombres pueden hablar, no veo por qué nosotros, los gatos, no podamos hacerlo. Necesito ver al rey cuanto antes. Sí, señor gato. Quiero decir, señor felino. Bueno, quiero decir, señor animal. Quiero decir, señor minino. Pasad, pasad por aquí. A su majestad le agradará veros y oíros. ¡Qué portento! Llevo 40 años de reinar sobre este país y tengo 60 años de vida y jamás había visto nada igual. ¡Un hermoso gato que lleva botas y que puede hablar! Acércate, amigo gato, acércate hasta mi trono y dime, ¿a qué has venido? Gracias, majestad. He venido a verte por encargo de mi amo, el señor marqués de Carabás, quien te saluda respetuosamente y te envía a este precioso conejo, casado en sus bosques, para que tus cocineros lo preparen y te sirva de suculento manjar en tu mesa. ¿El marqués de Carabás? Nunca había oído hablar de él. Mi amo vivía en un país muy lejano, majestad. Pero ahora ha venido a vivir a tu país atraído por las bellezas que encierran sus montañas y sus valles. Me alegro mucho. Di a tu amo, el señor marqués, que el rey agradece el envío de este precioso conejo y que desea que viva feliz en nuestro país. Y dile también que espero conocerlo muy pronto y que lo felicito por tener un gato tan hermoso y que puede hablar. Así lo haré, majestad. Y ahora con tu permiso me retiro, que mi amo me espera. Pronto volveré a verte. El gato con botas regresó a la posada donde Pedro lo esperaba y le contó lo que había hecho. Pedro no entendió bien lo que se proponía su gato, pero no dijo nada en contra. El inteligente animal siguió yendo al bosque a cazar cada tercer día y ahí cazaba conejos, perdices, venados o recogía grandes cestos de apetitosa fruta. Y todo lo llevaba de regalo al rey, diciéndole que se lo enviaba su amo, el marqués de Carabás. El rey estaba muy contento con semejantes regalos y ansiaba ya conocer a aquel marqués tan bondadoso. Una mañana, el gato con botas llegó con Pedro y le dijo. Amo Pedro, tu fortuna está hecha. Si haces lo que voy a decirte, dentro de unos días serás rico y poderoso, tal como lo dijiste a tus hermanos. De veras, amigo gato, ¿y qué es lo que tengo que hacer? He sabido que el rey y su hermosa hija, la princesa Adriana, saldrán de paseo en su carroza dorada. Tú irás al río y te bañarás en él. ¿Bañarme en el río? ¿Y qué tiene que ver el que yo me bañe en el río con que el rey y la princesa salgan de paseo? No preguntes más y obedéceme, que el tiempo apremia. Ya entenderás más tarde. ¿Lo harás? Sí, sí, lo haré. Voy a bañarme al río. Pedro se metió al río mientras el gato con botas miraba hacia el camino que pasaba cerca de la orilla. Por fin vio que la carroza dorada del rey y de la princesa se acercaba y entonces comenzó a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Alguien que me preste ayuda! ¡El señor marqués de Caravá se ahoga en el río! ¡Socorro! ¡Socorro! Mira, princesita Adriana. Ahí está el gato con botas que habla y que tan hermosos regalos nos lleva cada tercer día. Es verdad, padre. Pero está gritando y parece que pide socorro. Algo le sucede. Pronto, padre, di al cochero de la carroza que se acerque para saber qué es lo que le pasa. Quizá podamos ayudarlo. Tienes razón, hija mía. ¡Socorro! ¡Cochero! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla del río! ¡Dónde está aquel gato con botas! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El señor marqués de Caravá se ahoga! ¡Se ahoga en el río! ¿Qué? ¿Qué es lo que dices, amigo gato? ¿El marqués de Caravá se encuentra en peligro? Sí, sí, majestad. Ahí, en el río. Pronto, padre. Ordena a los guardias de la escolta que saquen al marqués del agua. ¡Guardias! ¡Vayan al río y ayuden al señor marqués! Enseguida, majestad. Sí, majestad. Gracias. Gracias, majestad. Me amo el marqués y yo te quedamos agradecidos para siempre. ¡Qué alegría que hayan pasado la princesita Adriana y tú por este lugar tan oportunamente! ¿Y cómo es que el señor marqués se metió al río sin saber nadar? ¿Sin saber nadar? Pero, majestad, si el señor marqués de Caravá es uno de los mejores nadadores del mundo entero. Entonces, ¿no gritabas que se estaba ahogando? Así es, en efecto, princesa. Ningún nadador, por más bueno que sea, aguante estar en el agua por muchas horas. Y me amo el marqués. Llevaba en ese río no sé cuántas. ¿Y para qué hizo eso? ¡Oh, señor! Debido a una gran desgracia. Mi amo, para refrescarse de este terrible calor que hace, vino al río a nadar por un rato, dejó su ropa a la orilla. Y poco tiempo después, llegaron unos feroces bandidos que le robaron todas sus lujosas vestiduras. El marqués no podía salir del agua sin ropa, porque un noble tan noble no puede andar por ahí en paños menores. Por eso se quedó dentro del agua horas y horas, hasta que las fuerzas le faltaron y comenzó a ahogarse. Yo llegué hace un momento, y al verlo en aquel estado, pedí auxilio a gritos. Gracias al cielo que pasaron ustedes por aquí. ¡Oh, qué horrible suceso! Pobre marqués de Carabás. Padre, tenemos que ayudarlo aún más. Él ha sido tan bondadoso con nosotros. Ordena que un guardia vaya al palacio y le traiga ricas vestiduras para que pueda volver a su casa. Claro que lo haré, princesita. Ahora mismo. Gracias, majestad. Y gracias a ti también, princesa Adriana. Tienes un corazón tan grande como el de mi amo. Ahora me explico por qué él está enamorado de ti. ¿Qué dices, gato con botas? ¿El marqués está enamorado de mí? Con toda su alma, princesa. Desde que te vio pasar por su castillo en tu carroza, quedó prendado de tus encantos. Anda, amigo gato. Ve con tu amo y dile que una vez que esté seco y vestido, venga con nosotros a nuestra carroza. Y continuaremos los tres el paseo. El elegante traje llegó desde el palacio real para Pedro, a quien el gato con botas hacía pasar por el marqués de Carabás. Ya se vistió Pedro. Y una vez vestido, quedó deslumbrante. Parecía todo un señor marqués. Fue a la carroza y subió junto con el rey y la princesa y continuaron el paseo real. Nuestro amigo el gato con botas no subió a la carroza. Corrió delante de ella hasta que la dejó muy atrás. Y así llegó a un enorme campo donde varios labriegos recogían la cosecha de trigo. Señores campesinos, oíganme bien lo que tengo que decirles. Válgame el cielo. Ese animal puede hablar. Debe estar embrujado. Huyamos de aquí. ¡No se vayan! Se arrepentirán si lo hacen. Escúchenme antes. Está bien. Habla. Pero no te acerques mucho. Yo soy un gato que habla porque pertenezco al gran brujo Solimán, que puede transformar a los hombres en lagartijas y a las lagartijas en elefantes. Si no hacen ustedes lo que voy a decirles, mi amo el brujo los convertirá en cucarachas. ¡No! Que no haga eso tu amo el brujo. Haremos lo que sea. Obedeceremos. Sí, haremos lo que tú nos digas. No quiero ser convertido en cucaracha. Está bien. Dentro de un momento pasará por aquí la carroza dorada del rey. Si él les pregunta de quién es este campo de trigo y de quién es la enorme cosecha que están recogiendo, ustedes tienen que responder que es del marqués de Carabás. ¿Entendieron? Sí. Entendimos. Está muy claro. Así lo haremos, gatito. Di a tu amo el brujo Solimán que así lo haremos. Se lo diré. Adiós. Y recuerden lo que tienen que decir. Pocos minutos después, la carroza dorada se detuvo ante el campo de trigo. ¡Qué hermoso campo! Mira, princesa Adriana, cómo el trigo se mece con el viento. Es una bella cosecha. Y muy abundante. Su dueño puede estar orgulloso, pues la venta de este trigo le dejará cientos de monedas de oro. ¡Eh! ¡Campesino! ¡Ven! ¡Sí, sí, tú! Acércate a la carroza que quiero preguntarte algo. Di, majestad. ¿De quién es este hermoso campo y la cosecha que están recogiendo? Es de... del marqués de Carabás. ¿De veras? Y vamos, señor marqués. Vaya que sois modesto. Era vuestro este campo y no nos lo decíais. ¿Mío? ¿De veras? Ah, sí, sí. Es mío, claro. Es uno de tantos campos que poseo y no recordaba. Debéis ser inmensamente rico, puesto que ni vos mismo sabéis lo que tenéis. Así es, majestad. Pero todo lo que tengo lo pongo a los pies de la princesa Adriana. Continuemos nuestro paseo. ¡Adelante, cochero! El gato con botas siguió corriendo delante de la carroza y así llegó a una enorme montaña donde varios obreros sacaban hermosos trozos de cantera rosada. Con ellos hizo lo mismo que con los campesinos. Y cuando la carroza real llegó y el rey preguntó de quién era aquella hermosa montaña de cantera rosa, los obreros respondieron que era del marqués de Carabás. Señor marqués, sois más rico que yo. Estoy asombrado de vuestras riquezas. Seréis de hoy en adelante el noble favorito de nuestra corte. Podréis entrar y salir de palacio a la hora que se os antoje. Gracias, majestad. Lo haré así para poder ver a la princesa Adriana. Sois muy galante, marqués, y muy apuesto además. Seré dichosa si me acompañáis mañana a visitar mis jardines de palacio. De ese modo, gracias a la astucia del gato con botas, Pedro se convirtió en un verdadero marqués que visitaba al rey y a la princesita cuando le venía en gana. Así pasaron los días, pero llegó el momento en que Pedro debía invitar a su vez al monarca y a la princesa a su casa, y se encontró con que no podía invitarlos a la humilde posada donde vivía. Es inútil, amigo gato. Regresaré a mi pueblo pobre y derrotado. Cuando el rey se entere que no posee una casa digna de un marqués, se enojará conmigo y me expulsará de su palacio. No estés triste, amo Pedro. Yo arreglaré esa situación para mañana. Y te prometo que muy pronto podrás invitar al rey y a la princesa a un brujoso castillo que será solamente tuyo. No trates de animarme. ¿Cómo vas a conseguir semejante cosa? Te lo diré. Me he informado y sé que el más hermoso palacio de la región pertenece a un poderoso brujo. Un brujo muy malo que tiene aterrorizados a todos los habitantes del país. Bien, tengo un plan para quitarle el palacio y para hacerlo desaparecer para siempre y que no moleste más a los campesinos. He oído hablar de ese brujo. Rudifaz se llama. Y sus poderes mágicos no tienen igual en todo el mundo. ¿Cómo vas a poder tú un gato contra semejante brujo? Ah, ya lo verás. Es que tú no sabes de lo que es capaz un gato. Y si tiene botas, más aún. Tú espera aquí, en esta posada, a mi regreso. Si no vuelvo al anochecer, es que el brujo pudo más que yo y me convirtió en lagartija. Si no regreso, puedes volver a tu pueblo triste y derrotado. Adiós, amo Pedro. Te aseguro que estaré de vuelta al anochecer. El gato con botas se fue corriendo rumbo al siniestro lugar donde se levantaba el bello castillo del brujo Rudifaz. Llegó y pidió hablar con él, cosa que el brujo aceptó cuando supo que un gato que hablaba quería verlo. El gato con botas fue introducido a un horrible cuarto donde había animales disecados que colgaban del techo, monos que saltaban por las mesas, una lechuza miraba con un solo ojo desde su rincón, murciélagos revoloteaban, un huervo grasnaba montado sobre un recipiente que hervía en el fuego. El brujo Rudifaz se encontraba delante de un gran libro de magia. Adelante, adelante, gato con botas. Me han dicho que hablas y yo no lo quiero creer. Yo sé más de magia que ningún otro hechicero en el mundo y aún no puedo lograr que los animales hablen. Tú no lo has logrado, brujo Rudifaz, pero mi amo, el poderoso mago Solimán ha podido hacerlo. Por eso me envía ante ti, para que veas que él es más poderoso que tú. ¿Qué estás diciendo? No hay nadie que pueda hacer lo que yo. Tu amo Solimán podrá hacer hablar a los animales, pero no puede él mismo transformarse. Eso es lo que le han dicho, que tú puedes transformarte en cualquier clase de animal, pero mi amo, el brujo Solimán, no puede creerlo. ¿Que no puede creerlo? Pues te lo demostraré. Mira, ante tus propios ojos, me transformaré en un elefante. ¡Ah! Te has convertido en un gran elefante. ¡Eh! Cuidado, no te muevas, que eres tan grande que puedes aplastarme. ¡Ah! Ya lo he visto. Puedes volver a tu forma normal. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? No que no podía. Y el elefante es el animal más grande que existe. Y es lo más difícil. No, yo no pienso así. Convertirse en un animal grande debe ser fácil. Pues te equivocas. Es más difícil. Pero también puedo convertirme en un animal más chico y más feroz. Mira, me convertiré en un león. ¡Cuidado! ¡Sí, te has convertido en un león! ¡No! ¡No te acerques! ¡No te acerques que me puedes comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No que no! No me dirás que el león no es más chico que un elefante y pude hacerlo. ¡Sí, sí, sí! Pudiste hacerlo. Pero yo sigo creyendo que es más difícil transformarse en un animal pequeño. Después de todo, el león pues no es muy chico que digamos. Pues me convertiré en algo más pequeño para demostrarte que puedo. Me convertiré en... ¡En un perro! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, en perro no! Yo soy un gato y me perseguirías por toda la habitación si te vuelves perro. ¡No! Tienes razón. Bien, entonces te dejo a ti que escojas en lo que quieras verme convertido. Desde un elefante hasta una pulga. ¡Todo lo puedo hacer! ¡Ja, ja, ja! Yo apuesto que no puedes convertirte en un ratoncillo. ¿En un ratoncillo? ¡Nada más sencillo! ¡Mira! ¡Ya eres un ratoncillo! ¡Y los gatos se comen a los ratones! El gato con botas se lanzó sobre el brujo rudifaz convertido en ratón y de un bocado se lo devoró terminando así para siempre con aquel horrible brujo que tanto atemorizaba a todos los habitantes de la región. Luego, nuestro amigo el gato regresó a la posada donde lo esperaba ansioso su amo Pedro. Ya estoy de regreso amo Pedro y cumplí mi promesa. Desde ahora el elegante castillo que está en aquella colina te pertenece por entero. Puedes invitar al rey y a la princesa a una brillante fiesta que darás en su honor. Gracias amigo gato. ¿Cómo podré pagarte tantos favores que me has hecho? No te preocupes. Yo solo quiero tu felicidad. Pedro ofreció una gran fiesta en su nuevo castillo a la que asistieron el rey y la princesa Adriana. Es el más bello palacio que he visto en mi vida marqués de Carabás. Es tuyo princesa. Te lo regalo porque quiero preguntarte si deseas ser mi esposa. Sí marqués. Así lo deseo. Pero antes de casarme contigo tengo que confesarte la verdad. No soy marqués sino un humilde hijo de molinero que gracias a la habilidad e inteligencia de mi gato conseguí todo esto. Te pido perdón por haberte engañado a ti y a tu padre. No te preocupes. Mi padre el rey ya sabía que no eras marqués pero él te dará ese título cuando sepa que eres mi prometido. Así es hija mía. De hoy en adelante Pedro eres de verdad un marqués y al casarte con mi hija serás un día el rey de este país. Y como gracias a ti y a tu gato nos vemos al fin libres del terrible brujo Rudifaz el valiente gato con botas será nombrado primer ministro del reino. ¡Viva el gato con botas! ¡Viva! ¡Viva! De ese modo Pedro convertido en el marqués de Carabás se casó con la hermosa princesa Adriana fueron muy felices comiendo perdices debiendo esa felicidad al inteligente gato con botas. Y así amigos míos ha concluido el gato con botas muestra y nos enseña que todo ser por insignificante y pequeño que sea puede llegar a los más altos destinos si se obra con inteligencia y con astucia. Y ahora amigos míos quiero decirles que muy pronto muy pronto tendrán en sus manos otras grabaciones mías que les deseo que estén muy bien muy llenos de felicidad y de alegría y me despido diciéndoles como siempre salud y adiós amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!